¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para ellos a subir la canasta, todo. Se hablan de memoria, yo no sé dónde viven en realidad, ¿sí? Pero bueno, así nos tocó nuestra triste historia de soportarlos por este tiempo. Las judiciales son un pretexto entonces, viceministas. Pero claro, ellos tenían tres años para trabajar esto. Tres años. Podían haberlo hecho desde el año pasado, el anteaño pasado. Podían haber ido trabajando, no lo hicieron. Y para que vean lo que hace la derecha, y lo que hace el MAS también, de Evo Morales. Porque aquí vamos a decir las cosas claras. Marchan contra el Tribunal Constitucional. O sea, ¿tienen la culpa esos señores? ¿Quién tenía que buscar su cambio vía elección? Ellos. Y marchas contra ellos. ¿Quién tiene la bancada que se ha puesto? Evo. ¿Y dónde? Él hace vigilia allá. Y vayamos que ganen. A ver, vayamos a que los señores denuncien. ¿Qué han ganado? ¿En qué ha quedado? En un... en una crisis institucional porque le va a faltar una pata a la mesa del Estado. Entonces, eso es lo que están buscando en realidad. Por eso se han unido todos. ¿Sí? Esa bolsa hoy tiene datos grises y blancos. Ese es el gran problema. Vice Ministro, hay una advertencia en llevar un gran número de cocaleros de chapare, azúcar, para presionar, para que renuncien y que se anulen las sentencias. Claro. Ahora te digo, que se anulen las sentencias en las que sale el MAS. ¿Sí? Sale beneficiado Don Evo Morales. ¿Sí? Que se anule la sentencia también contra la gobernación de Santa Cruz. Sale beneficiado Camacho. Ayer la marcha no pedía otra cosa más que la libertad de Camacho. Porque la gente que llegó a Santa Cruz pedía eso. Entonces, están mezclando todo. Están queriendo buscar un caos. No tienen forma de salir. Y lo que preocupa, de verdad, es que aquel al que lo han sacado corriendo de acá de Casa Grande y lo han expulsado del país en un golpe de Estado, hoy esté defendiendo y dándole de desayuno y durmiendo con el que lo sacó a patadas y es un enemigo ideológico. Eso ya no se entiende. ¿Cómo entiendes eso? No hay principios, por lo tanto, hay intereses. Esa es la verdad.